que la vianda se baja con aceite y además estoy de la noche y yo no traje aceite hoy, alabala el otro que me dio la vianda es la palabra, alabala si tu no la alabas, bueno la pastora dice que hay un montón, aleluya si tu no la alabas, créeme la palabra dice, la palabra misma dice que esto es vianda si tu querías un nene chiquito con vianda comparado con un nene que tu lo querías comiendo McDonald's y Burger King tu lo llevas a un médico, tu dices, ¿cuál de los dos está más saludable? y te va a decir bueno, el que se crió con yuca, alabala el Dios con malanga, con batata, ese, alabala pero cuando tu te comes la vianda, tu le echas aceite porque si no te te queda aquí y en esta noche, tu alabanza es el aceite si tu no la alabas, créeme que vas a salir el chismón por ahí, alabala el Dios pero si tu no la alabas, el Espíritu Santo te va a ayudar a digerir la palabra, aleluya tomo la palabra del Señor, yo no quiero tomar más tiempo, hermano, hermano, si no el varón no se equivocó cuando dijo que estaba ansiosa pues da lo que el Señor me dio, aleluya así que amados, saludamos a cada pastor ministro, gloria al Señor me gozo grandemente a ver a Andrea a pastora, gloria al Señor y a los hermanos porque tu nunca te puedes olvidar de los que te ayudaron en el principio alabala la gloria de Dios y yo sé que el que abre puertas es el Señor pero el Señor abre puertas pero tiene que tocar a alguien porque las puertas no las abre las nubes ni el viento alabalo alguien que se dé dirigir por el Espíritu Santo y la gloria es el Señor, amados hermanos pues esta fue la primera pastora que a mí me abrió las puertas para yo predicar en los Estados Unidos cuando yo todavía tenía como 21, 22 años tenía todavía no predicaba por ningún lado, amados hermanos que el Espíritu Santo le dio testimonio a ella porque no es cuestión de tener nombre, ábalo tú quédate en los secretos que Dios te va a sacar a la luz en el momento específico, aleluya así que nunca me olvido, amados hermanos de lo que estos siervos hicieron por mí, gloria al Señor y siempre estaré agradecida, gloria al Señor así que vamos a la palabra de Dios Poderoso, Jehová mi alma te alaba, Espíritu Santo mi alma te alaba, Espíritu Santo 1 Corintios, capítulo 6 versículo 12 y brindaremos al día de 9 y 20 tocaremos esos tres versículos, gloria al Señor poderoso es el nombre de Jesucristo gloria a Dios aleluya 1 Corintios, capítulo 6 versículo 12 19 y 20 estaré platicando bajo el tema la vestimenta del cristiano gloria al Señor lo tenemos iglesia leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y este pueblo dice y este pueblo dice todas las cosas me son lícita mas no todas me convienen todas las cosas me son lícita mas yo no me dejaré dominar de ninguna brincamos al 19 o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro porque habéis sido comprado por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios Padre, en el nombre de Jesús vengo delante a tu presencia te doy gloria te doy honra te doy alabanza te doy el honro te pido en el nombre de Jesús Padre, que me concedas predicar tu palabra con de nuevo con poder, con autoridad tuya Padre de lo alto en el nombre de Jesús rompe cadena pudre el yugo Padre, Dios mío echa fuera demonios sean enfermedades, Dios mío llévate lo que no es tuyo en el nombre de Jesús Padre mío santifica, limpia endereza los torcidos para la gloria con tu nombre godifica tu iglesia salva la salva y los amigos en el nombre de Jesús no permitas Padre que ninguna palabra salga de mi boca que no sea dirigida por tu Espíritu Santo yo le darte la gloria mi Señor porque tú no compartes tu gloria con nadie en el nombre de Jesús amén y amén poderoso Dios puede tomar asiento madre hermano pero no sienta su alabanza para que esto siga así de tremendo gloria a Dios y la que está a tu lado la vestimenta del cristiano la vestimenta del cristiano cuando hablamos de cristiano a los cristianos en los hechos siervas se les conocían como los del camino por eso las almas inconversas en este momento las almas que llegaron aquí sin Cristo los amigos invitados poderoso Dios no se vaya a sentir más desde el principio alaba la gloria de Dios porque si usted llegó aquí sin Cristo si usted llegó aquí sin salvación si tú estás como de bojonar alaba a los prófugos los que antes alababan a Dios que antes conocía este evangelio de poder oh alma mía alábala a Dios yo no te voy a dolar de ti pantalón porque yo prefiero Dios tiene que transformarte a ti primero por dentro alábala a Dios que en esta noche tú te reconciles con Cristo que en esta noche tú pones a los pies de Cristo que en esta noche se rompan las cadenas que haya venido primero porque hago esa nota al que es el principio porque es que después dice que ella no se dio cuenta que aquí había un visita pero yo no puedo cambiar lo que Dios me dijo que ella visita alaba si tú te vas a convertir te vas a convertir porque ama a Cristo y por la palabra alábala a Dios y si tú te eras apartado papá no te va a hablar alábalo pasándote la manita porque tú conocías el poder de Dios alábala al oro de Dios porque tú conocías vasacalla al agua tú conocías la ansión de Dios tú conocías lo que era moverte al Espíritu Santo alábala al oro de Dios la iglesia la iglesia tiene que entender que cuando tú vienes a Cristo lo primero que a Dios le interesa cambiarte es lo de adentro cuando tú vienes a Cristo lo primero que Dios quiere transformar es lo de adentro por eso Cristo dijo limpia el vaso por dentro primero para que entonces lo de afuera también sea limpio alábala al oro de Dios pero entonces habla la palabra claramente amado hermano que cuando tú vienes a Cristo tú eres un niño espiritual un niño poderoso Dios que no puede aguantar una vianda sino poderoso Dios que hay que darte una leche espiritual por eso si eres más cuando las personas tienen a Cristo en cambio puede poner tú no puedes decirle quítate el pantalón quítate las pantallas quítate el maquillaje quítate el tícteo pero ¿por qué? porque ellos quieren que ser transformados por dentro primero los que quieren ser más rajatabla que Jesucristo eso le pica pero por más que tú ames la santidad tú no puedes irte por encima de la palabra de Dios y la palabra dice que es por dentro primero ahí los hombres dicen gloria a Dios que la leche viene voy a pasar la mano eso es para aclaración pero cuando ya tú estás en el evangelio que tú estás caminando en este evangelio si hay algo que yo he aprendido es que este evangelio es de crecimiento en crecimiento o sea un día más en el evangelio yo no puedo estar por el que ante alabalo un día más en el evangelio yo no puedo estar igual de montana que cuando viene al principio alaba la gloria de Dios porque donde está el Espíritu de Dios así 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 hay libertad escucha bien Cristo te va a dejar llegar a su casa como tú este gloria a Dios esto es por los que le gustan palabras en Génesis dice que cuando Adán y Evo pecaron y dieron su desnudez se avergonzaron y dice en el versículo 7 capítulo 3 que se cocieron hojas tigueras y se hicieron delantal o sea barón Cristo te permite que tú llegues como tú este si vienen trajes de baño y te convierten que hay que hacerte la oración de fe chico porque te voy a decir vete para tu casa y a lo mejor el camino te mata se supone que hay aquí hombres espirituales que puedan alabar mirar para el techo o algo pero como tú llegues tienes que hacerte y convertirte en Cristo dicen que Adán y Eva se cocieron delantales para ellos por eso Dios te deja enter como tú quieras pero en el versículo 21 papá los miró y no les gustó la ropa que Adán y Eva se habían hecho si no me creen míralo aquí versículo 21 dice y Jehová Dios hizo alambre y a su mujer púnicas de piel y los vistió pero por qué los vistió si ya le estaban metidos por qué le puso impúnicas de piel si ya se habían hecho delantales lo que pasa que el pueblo de Dios no sabe que cuando tú te conviertes a Cristo aquí tú no te vistes como tú quieras al amo del pueblo de Dios es como el Espíritu de Dios por qué Dios los vistió si ya no estaban desnudos entonces la gente dice pero por qué Dios me quiere cambiar si ellos tienen así es que cuando Jehová vio a Adán y Eva tú tienes un delantal ahí que todavía se te ve en la pierna es que cuando Jehová vio a Eva dijo Eva lo que pasa es que cuando tú te vas a coger la cosecha todavía se te ven alábala por favor lo que pasa es que cuando Dios vio a Eva sierva vio que tenía el delantal pero cuando la miró cuando todo el camino vio que todavía tenía la falda rajada y que cuando caminaba se le había todo la tenía cerrada el frente pero rajada atrás o sea Jehová no estaba conforme con las ropas que ellos se habían vestido por eso te digo cuando tú llegas tú te pones lo que tú quieras porque hay que limpiarte primero por dentro pero tú llevas tres cinco un año de evangelio tú tienes que esperar escuchar la voz del señor que pronto te va a decir hija mía hijo mío yo te recibí como tú veniste yo te recibí del frango te recogí como tú llegaste no te rechacé pero déjame decirte ahora que ya tú no eres un niño espiritual que ya tú no eres una niña espiritual que tú hay poderoso Dios que al hijo que yo amo yo lo corrijo que al hijo que yo lo amo yo lo corrijo por tanto la ropa que tú tienes puesta me es desagradable aquí pueden pasar dos cosas si tú quieres amar a Dios tú le vas a decir amén si tú no amas a Dios tú te vas a enchimar y te vas a ir porque porque la iglesia tiene que entender Jesucristo decía los fariseos dijeron es que esa doctrina es tuya y él le dijo es que esta doctrina no es mía por eso mucha gente dice Anish y es que esa es tu doctrina así es que tú la vives esa es la forma en que Dios trata contigo déjame decirte algo lo que a mí Dios me quitó si no le gustó conmigo no le voy a estar contigo alaba la gloria de Dios porque entonces quería decir que Dios hace asesión de personas los que a Dios no le gusta en Puerto Rico no le va a gustar en el Diversi los que no le gusta en Ecuador no le va a gustar en el Perú porque si hay algo que tiene papá es que es inmutable dice la palabra que no cambia que no hay sombra de variación que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos o sea que ese Jesucristo no le gustó el tinte de pelo en el año 16 en el 2013 tampoco 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 en el sistema esto no debe entristecernos porque quiere decir que si Dios te está corrigiendo es que tú te lo expliques yo estoy esperando para que me lleve una iglesia que me diga cuando yo me arrodille ahí no tengo ningún mensaje para ellos y cogerle el micrófono y decir Dios no tiene nada que decirle a ustedes porque como la gente no quiere escuchar la voz de Dios entonces sea fuerte sea blandita sea con cariño sea palo pero porque peor sería que Dios pidiera que sabe esta iglesia yo no tengo nada que decirle a ustedes alabale a Dios yo creo que eso sería peor pero gloria a Dios que todavía tenemos un padre que nos limpia que nos corrige alabale a Dios y a papá no le gustó la copita que tenía Daniel será lo mismo en este tiempo ayer tocamos un punto que te transforma por dentro así que si viniste hoy papá quería que te tocaran el de fuera y los que estuvieron ayer y hoy eran por dentro y por fuera hay gente que dice ¿sabes lo que pasa que Dios mira más que el corazón y cita lo de David si porque coge los versículos la conveniencia y te cita lo de David cuando le dijo a Samuel Samuel tú estás mirando el gran dulón el fuertezón este y eso no es porque yo miro lo de adentro como Jehová dice esto no es que a él no le importe lo de afuera pero Jehová le da una lección a Samuel que a nosotros nos interesa porque la gente se pregunta ¿por qué yo tengo que vestir diferente? ¿sabes por qué? porque Jehová puede verlo usted por dentro lo puede ver usted por dentro lo puede ver usted por dentro pero yo no te miro por dentro porque yo te lo siento por eso es que el evangelio es completo por eso es que es por dentro y por fuera ahorita vamos a entrar en ese punto más profundo pero la palabra de Corintios que leímos nos deja claro que hay cosas que son lícitas pero no a todas convienen y el Señor me decía hay modas que no les convienen a mi pueblo hay modas impuestas por homosexuales hay modas impuestas por montados hay los sacerdotes que no convienen a mi pueblo son lícitas porque tú puedes ir a la tienda y puedes coger pero la pregunta es ¿te conviene? o no te conviene el Señor me decía Ananichi dile a mi pueblo que en todos los tiempos yo he guardado modas para mi pueblo que en todos los tiempos yo he guardado y separado ropas adecuadas para mi pueblo que si no la visten es porque no quieren que si no la visten es porque no le gusta ay Dios mío ay Dios amado que si no la visten es porque sencillamente no quiere porque van a la tienda y ven la del cuello que no se le ve nada Dios mío eso está tan tapa yo vivo en una isla que es una caer terrible y yo parezco que voy por un invierno así mismo me pasa y voy por el supermercado y así y mi esposo me dice Anichi pero tú vas a predicar y yo le dije ¿sabes qué? yo no voy a predicar con micrófono pero yo voy a predicar con mi testimonio al lado de la llora de Dios al lado de la llora de Dios tú tienes que salir donde quiera que tú te pones vamos a sacar donde quiera Dios mío y no salimos donde quiera donde quiera que tú te pones en la luz ¿por qué no toda la moda le conviene en el pueblo de Dios la palabra dice que la mujer también el hombre porque la santidad es para el hombre y para la mujer Dios vistió a Adam y vistió a Eva o sea que los dos estaban mal vestidos la palabra dice que el hombre de Dios y la mujer de Dios hay tres puntos importantes tú tienes que vestir con decoro alábalo con modestia y con pudor tres palabras que resumen la vestimenta del hombre y de la mujer de Dios el Señor me decía Ananichi, poderoso Dios quiero que pongan de la cabeza hasta los pies la moda montada no vaya a cerrar la puerta porque no se vea nada dice la palabra que hay zorras pequeñas que han dañado la viña de Dios porque en estos tiempos y alma solamente se habla de la falda solamente se toca la colmata de los varones pero dile que está a tu lado para que te quiera transformar de la cabeza hasta los pies si eres pentecostal que se te enoje si eres de santidad que se te enoje esto es Dios mío esto no es de palabras esto no es de odio o lo vives o no lo vives o eres o no eres muchos padres predicando de santidad y cuando tú vas a su iglesia por eso ustedes no pueden entreparar aquí a todo el mundo y se lo digo aunque vengan de mi isla ¿por qué? porque ustedes solamente escuchan su nombre pero ustedes no están en Puerto Rico por eso tú no tienes que estar allá pero hay que dolar rodillas primero porque muchos que eran ya no son y solamente viven del nombre no fulanito de tal alaba de Dios y salen a otros países pero ya no viven lo que predica tienen nombre del que vive y están muertos tienen nombre del que vive y están muertos entonces con el micrófono es fácil predica el santidad hermano pero cuando tú vas a la iglesia no lo viven por eso el señor está cansado ya por eso usted no venga a pararse aquí a decir aleluya para después sentir igual mejor que le sea ignorancia y escuchen pero para que sea transformado porque está bueno ya varón de que todos estos años si la santidad si esto pero es bueno vivirla pero salen de los cultos y se siguen igual Dios me habló pero no hace nada en la iglesia Dios me habló pero no cambia los reglamentos Dios me habló pero no endereza los concilios entonces estamos haciendo oidores olvidadísimos concilios que solamente viven del nombre no, no, si del concilio furotan y que le importa a Dios el nombre tuyo por eso Dios le dijo a Moisés ¿sabes qué? yo voy a levantar un pueblo que no era pueblo yo voy a levantar una nación que no era nación y te voy a mover a celos con un pueblo que no era pueblo por eso es que Dios está levantando movimientos a la puerta independiente no son tan grandes no son internacionales pero están guardando la palabra que Dios ay Dios mío esto no es por nombre esto no es por nombre pues donde quiere que empiece de la cabeza de los pies de los pies de la cabeza hay modas metidas en la casa de Dios mira lo que el Señor me decía son modas de muerte son modas que producen muerte después le voy a explicar después le voy a explicar por qué le voy a llevar en detalle lo que Dios me daba en la mujer de Dios es más difícil esta transformación de la santidad ¿por qué? porque desde el mundo se le ha hecho a una mujer la imagen las revistas las noticias las películas las novelas el mundo ha hecho un prototipo de lo que es la mujer hermosa de lo que es la mujer perfecta de lo que es la mujer que al hombre la agrada pero déjame decirte que la mujer que las noticias presenta que las películas presenta que las novelas presenta no es el prototipo de la mujer que a Dios le agrada porque lo que te presenta el mundo es la mujer que la agrada a Satanás te voy a hacer una pregunta dama ¿qué tú quieres agradar? ¿y por qué entonces tú no quieres soltar lo que es del mundo? hay muchas que me van a decir naniche es que es mi esposo ah pues entonces tú amas más a tu esposo que a Dios alábalo que no se le vaya el gozo aquí por favor alábalo que no se le vaya el gozo aquí por favor el que te ama te va a amar como Dios te transformó el que te ama va a aceptar la palabra de Dios voy a empezar con los pies hay un amor que se ha vestido en la casa de Dios en las damas te estoy hablando de esta niña jovencita pequeñita ¿usted sabe la amor en la que se ha metido? ahora a las muchachas no les gustan los zapatos bajitos ahora las mujeres de Dios que son suelos pecones esas son las monas que se han metido en las casas de Dios los cargos son así de altos y ahora son rojo chinita amarillo que tú dé para allá en la última cuadra ya tú la ves yo voy a hablar de esto porque aquí hay gente que Dios se lo habló y Dios viene a confirmar para que tú entiendas que Dios tiene en una sola bota una sola bota hoy mismo una sakai una sola bota tú me vas a preguntar nanichi que tiene malos los tacos yo no voy a preguntar a quien tiene tacos altos porque me vas a romper las bocinas con el amén pero esto es en amor cuando yo estaba usando esos tacos llegué a una vigilia a Sielva Dios me estaba transformando por fuera yo decía gloria a Dios Señor yo te estoy agradando pero usando esos tacos no sabía que era malo por eso la palabra dice conoceré la verdad y pasé el llamado y le dije tú me hablaste Dios en la predicación yo quiero que me hable poderoso de la administración y cuando me paré en el altar las piernas comenzaron a temblarme de tal manera que yo no podía soltenerme en pie ya yo estaba escuchando la voz del Espíritu Santo y yo le dije Señor no me diga que tú me vas a quitar los tacos porque lo que pasa es que nosotros escuchamos la voz de Dios pero cuando nos conviene decía ese Señor a la voz de Dios esas son cosas milas y yo le dije Señor ahora sí me van a decir loca yo llego a casa diciéndole a mi mamá que yo voy a botar los tacos y ella va a venir acá a la iglesia a formar un motín porque ya me están diciendo que me volví loca pero gloria a Dios que son ahora los primeros que me ayudan en el ministerio poderoso Dios siervas me los tuve que quitar los puse en la iglesia tú no te fijas que predicadora siervas de Dios pastora cogen el micrófono para predicar y lo primero que hacen y empiezan a predicar despersa porque es que ya no están entendiendo la voz del Espíritu Santo ¿por qué no pueden predicar con esos tacones? ¿por qué no pueden ministeriar con esos tacones? ¿por qué se los tienen que poner afuera? es que algo me molesta ahí es que como que no puedo dar libertad al Espíritu Santo al amor del Espíritu de Dios es el amor es el amor del Espíritu de Dios que está conquistado está en Cristo si no se me los puse al lado me he ministrado me fui para mi casa y le dije al Señor tú me tienes que explicar lo de los tacos yo te voy a explicar y el Señor me dice Anish tú no te viste como tú entraste por el pasillo de mi iglesia y yo me visualizé otra vez caminando y me tuve en galla de sierva me tiró un tapabocas porque yo sabía como yo había caminado pero tú no te viste como tú caminaste y le dije Señor y me dijo Anish la moda de los tacos altos está hecha para que la mujer tenga que caminar moviendo sus caderas tenga que caminar poderoso Dios de una forma seductiva provocativa una mujer en tacos no puede caminar con lo mismo con los zapatos bajitos usted no se ha fijado la mujer que usa taco sierva y el Señor yo tengo que confirmar eso fui para la iglesia y me puse a mirar y vi que las muchachas tenían que mover sus caderas y el Señor me dijo Anish que en mi casa no es ninguna pasarela tú modelabas en el mundo pero tú no vienes a mi casa a seducir a nadie tú no vienes a mi iglesia a hacer caer a nadie tú no vienes a mi iglesia a hacer que los varones te miren alaba la gloria de Dios tú no vienes a la casa de Dios a seducir a nadie tú vienes a mi casa a darme a morarme a buscar presencia y me dijo y de hoy en adelante tira las camas de mi iglesia que las modas que los tacos altos no me agrada ahí anda más Aleluya como que es difícil alabarlo ahí bueno yo le dije bueno si tú me mandaste que lo predico pero como Dios siempre confirma yo creo que uno de los primeros testimonios está ahí la hermana Aline porque es que a veces la gente no cree a mí me gusta que no me crean me fui para Puerto Rico prediqué el campamento de Chalay allá habían como 50 muchachas y Dios me dijo habla de los tacos poderoso Dios después me enviaron mensajes de texto me dijeron Anici no sé lo que pasó en el campamento pero los tacos pero los tacos se están rompiendo alabarlo la gloria de Dios a una muchacha no se le rompieron el campamento pero se le metió agua a la casa cuando una chuva descubre en Puerto Rico y tú sabes lo que a donde llegó el agua a donde tenía los tacos que a ella le gustaban le dañó todos los tacos porque yo siempre creo que Dios le dañó para lo más que le gusta para que sea esa confirmación de verdad allá en Orlando la gloria de Cristo los tres días de campaña a la misma mujer se le rompieron los tacos y el esposo me dijo mira Anici lo que pasó con los tacos de mi mujer por tu culpa y yo no por mi culpa no culpa de él que se los puso pero es que Dios siempre va a confirmar su palabra en Isaías 3 habla de las hijas de Sion dice que van haciendo su vea con los pies usted no usted no se ha puesto a ver que esos tacos cada vez que tú caminas por las los seis aunque tú no quieras mirar el sonido te hace mirar a la persona porque ese es el propósito mientras más te miren mejor mientras más tú se buscas mejor pero escúchame bien mujer de Dios sierva de Dios tú eres real sacerdocio tú eres nación santa ya tú no eres la mujer del mundo ay Dios mío ahora tú eres la sierva de Dios ahora la muchacha dice Dios mío espérate déjame esconder los pies pero esto tú sabes por qué Dios habla esto así sierva porque estos son cosas que Dios te viene redactuyendo en los secretos y cuando tú te los pones tú te sientes mal pero tú dices yo creo que soy yo y tú te miras en el espejo y quieres salir para el culto pero no puedes igual dices mira tú dices señor pero yo creo que estoy bien y quieres salir otra vez del cuarto pero no puedes alábala a Dios eso no son cosas tuyas con el tiempo tú entendiendo que eso se llama la voz del Espíritu Santo la voz del Espíritu Santo que te está hablando que te está redactuyendo es que el diablo ha dicho bueno después que sea falda está bien porque como el problema ahora el diablo se ha metido y por ahí le dijo a alguien no importa después que sea falda está bien sea como sea sea mini falda sea vista falda sea como sea pero después que sea falda está bien hay faldas que digo padre que se ponga mejor el pantalón alábalo por favor no es cuestión de ponerte falda hermanita poderoso Dios hay faldas que son peor que el pantalón porque por cada hora que se ha metido en la casa de Dios es que mientras la falda más corta mejor mientras más pegada mientras más seña el cuerpo mejor alábala la gloria de Dios hay modas que son de amor escucha bien si usted quiere ponerse la mini falda y estar ahí 10 años congregándose porque a usted nadie le va a impedir que esté a la iglesia pero tú sabes lo que a mí me molesta en el espíritu que son gente que toman parte que son gente que ministra que son gente que dicen así dice el espíritu santo alábalo Dios mío que es esto alma mía alábalo alábalo tu sabes como le llamó Cristo Jezabel le dijo a la iglesia mira quiero una mujer que se llama profetiza alábalo que habla de parte mía pero se dice a mi siervo oye dijo que Jezabel tenía cargo ¿por qué no dijo tiene una mujer que se llama Jezabel que enseña a seducir a mi siervo de comer cosas sacrificadas y dijo no porque usted puede estirse como que estará hay 15 años y usted está ahí si suena trompeta pues usted está si se va por suerte gloria a Dios si se queda también pero cuando Dios llamaba a los sacerdotes a ministrar usted me va a perdonar pero usted viste como usted quiere de allí para allá pero los que ministran los que hablan de parte de Dios los que cantan pastores pastoras evangelistas instrumentos poderoso Dios déjame decirte algo que ahí tú lo puedes vestir como tú quieras porque ahí tú estás siendo ministro estás ministrando y este altar es santo es santo es santo es santo es santo tú ves pastores con la fe de por aquí tú vas a pegar el cuerpo que se le ciña todo y que tú vas a pegar de las hermanitas nuevas por eso es que la Biblia dice que el juicio de Dios comienza por donde si el pastor se saca de la ceja que tú vas a pegar de los jóvenes porque el ejemplo tiene que empezar del altar del altar de los ministros a los que hagan de esta forma papá pero el ejemplo tiene que empezar por la casa por la casa por la casa Dios mío por la casa por eso cuando Dios habla del juicio a esa iglesia se apocaliza y dice tú tienes una mujer que es profetiza y es lo que tenemos en estos tiempos tenemos pastoras que parecen en saber pastoras que provocan que el hermanito que empezó ayer la desee pastoras que llenen al ultero con el secretario con el tesorero porque alaba de Dios porque hay el saber de metiéndolos al dales alaba la gloria de Dios hay el saber de los cargos hay el saber de la junta hay el saber de las directivas hay el saber de las presidencias de jóvenes hay el saber hay que sacarlas por la ventana hay que tirarlas por la ventana que usted piensa que yo voy a acoger a la dama que se está vistiendo como el saber la voy a acoger y la voy a sacar de la puerta la gente se ha olvidado que esta lucha no es contra carne y sangre lo que pasa es que volvemos al tema de la ley la gente no quiere ayuno porque en una iglesia que hay ayuno imposible que el espíritu de saber esté metido en una iglesia que hay unción de Dios imposible que el altar se pare de saber porque donde hay ayuno donde hay separación hay discernimiento el problema es si el bacala los cargos se regalan como dulce entonces no se hace como Pablo y Bernabé dicen que cuando iban a acoger a Pablo y Bernabé para sacarle al ministerio en eso dicen que la iglesia estaba orando y ayunando hasta que el espíritu santo habló y dijo sepárame a Pablo y a Bernabé al ministerio pero ahora mira tú quieres ser presidente de nicho mira a ti te gustaría ser presidente dama mira y tú querías por eso que hay jura metió las directivas porque lo que pasa es que el diablo se va a encargar de usar a gente débil para que para meterle donde tenga cargo porque si usted no tiene cargo no tiene voz ni voz en cuestión de las decisiones no me malinterprete porque si satanás logra meter a Isabel en una directiva como secretaria cuando se haga la reunión de la directiva ahí ven en la mesa y Dios le ha dado una instrucción al pastor así que va a llevar a las damas hacia los pastores que usted que va a hacer que va a hacer esa vez un momentito que yo quiero dar mi opinión y como ya tú le diste autoridad como ya tú le diste un pargo ahora tú tienes que cerrar la boca y escucharla y te va a decir ¿sabes qué? pastor o pastore yo creo que tú estás siendo muy duro con la iglesia yo creo que los amas tú lo llamas muy estrictos si sigue así los jóvenes se te van yo te voy a decir la contestación que le dijo Cristo a Pedro pero yo te voy a decir algo tú crees que la palabra es pura tú crees que está doliendo pero tú momentito que se está yendo mira te quieres ir tú también te quieres ir tú también la santidad no se tranza con nadie con nadie Cristo amaba a Pedro por eso lo que pasa es que si tú pensás que ese es primo mío ay bendito es que esa sobrina mía ay bendito es que esa cuña mía y si la pongo en disciplina a ella se chisma yo te voy a decir algo tú eres familiar mío de la puerta para allá aquí tú eres oveja aquí tú eres oveja aquí tú eres oveja aquí tú eres oveja no puede haber asesión de personas no puede haber asesión de personas no puede haber asesión de personas en la casa de Dios tú sabes por qué los pastores tienen que entender esto porque si yo le pongo en disciplina a ella que llegó a lo mejor hace cuatro meses pero como ella es hija mía cometió lo mismo que ella pero ella es hija mía y yo se la tenía que dar a ella y no se la di pero te la di a ti entonces cuando él te haga lo mismo ella me dice bueno tú se la diste a ella pero no soy de esto y tu hija a mí tú no me la puedes dar entonces por eso la iglesia ya está en el cocho porque como ella no sabe no tiene autoridad bueno es verdad porque si se la doy a ella es que ella me va a reclamar y si no pongo aquella en disciplina hasta la reclamar entonces ya los pastores han perdido la autoridad poderoso Dios por eso no se puede hacer asesión de personas si es tu tío se la ganó se la ganó si es tu hija se la ganó se la ganó hay coral para darle puesto a la gente porque hay mucha gente que dice que tú tienes un potencial que yo te veo como pastor ahora todo el mundo es pastor yo no escucho otro llamado ya nadie es misionero ya nadie es maestro ahora solamente es pastor entonces como ahora todo es ábrete una esquinita allí y levántate a la iglesia que a María le dijo a los fariseos deja de molestar a los discípulos tú sabes por qué porque una vez se levantó culanito de tal y tenía un grupito como de 300 pero él se murió y eso se derrumbó se levantó otro allí y tenía un grupito pero él de momento como desapareció y eso se rompió también yo te voy a decir algo lo que es de Dios prevalece así que quédate tranquilo quédate a los discípulos tranquilos que puede ser que usted está peleando con Dios por eso yo no me explico como hay obras cerrando como el pastor entregando pastorado si te llamó Dios no se cierra si te llamó Dios no te jubila si te llamó Dios no entrega el llamado que Dios te dio como hace dos semanas me llamó una muchacha me dijo yo creo que tú eres por mí y yo le llamé yo le dije una oración Dios no le dijo nada porque que ahora también se me olvidó que estaba en el ministerio del espiritismo porque que la gente quiere profecía y así te dice el Espíritu Santo y así te dice Jehová y si Dios no le dice así te dice el Espíritu Santo un culto culto estuvo flojo si no le dicen así te dice el Espíritu Santo ese no lo usa Dios porque es más fácil tú coger el teléfono marcar 7, 8, 7, 5, 4, 9, 2, 3 que es lo que tú tienes que decir en la parte de Dios y yo digo bueno nada así me llamó una el otro día y yo le dije el odio bendiga dime lo que tienes que decir en la parte de Dios yo te voy a tener mira el celular yo se lo conté a la sierva y yo yo dije yo lo escucho más Dios el odio bendiga que es lo que tú tienes de parte de Dios para mí y le decía un momentito esto no es así yo tengo que orar si Dios me dice algo yo te lo digo si no me dice nada yo no puedo ni añadirle ni quitarle porque entonces el cantazo de Dios es para mí hay gente que se cree que el evangelio es como la oficinita de Adidas con la bola de cristal porque es fácil tú llamar al siervo de Dios pero es más difícil tú venir con una escrita en tu casa y abrir Isaías 41, 10 porque es que la gente quiere que diga ay no temas siervos que yo estoy contigo así te dice yo va no temas que yo estoy contigo pero yo me pregunto no pueden ir a Isaías 41, 10 que dicen no temas que yo estoy contigo no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sostendré con la diente a mi justicia la gente quiere profecía pero no quiere buscar a Dios quiere profecía pero no quiere sometimiento y esa sierva que yo no sabía que era pastora me dijo llora por mí llora por ella pero Dios no le dijo nada llora por ella no es más y ahí me cuenta y me dice la Niche lo que pasa es que Dios me llevaba ahí hablando desde bien temprana edad del pastorado y yo a mí me dijo pues yo estaba en una iglesia y me estaban saliendo mal las cosas económicamente y yo entendí que era que yo no estaba haciendo la voluntad de Dios pues yo vine y abrí la iglesia a mi marquesina no hay ningún problema con la iglesia de la marquesina porque usted ya me dio y entonces me dijo pues la abrí hicimos todo en la Niche ya en que empecé a visitar los hermanos no tengo ni muebles en la casa pues poco vinieron y me cortaron la luz y ahora no tengo malvete todo me salió mal yo no entiendo a Dios tuve que entregarlo todo estoy sin congregarme porque los hermanos de la iglesia no me buscan y dije pero usted se dejó de la iglesia el llamado si lo tuve que parar porque las cosas me empezaron a salir mal y escucha bien Dios te puede haber llamado pero una cosa es que Dios te llame y otra cosa es el tiempo de Dios porque el que Dios te hable el pastorado entonces tú vas a salir a ir a una obra por eso es que hay muchas iglesias cerradas entonces cuando yo le iba a decir pero Dios te habló que era el tiempo ahí mismo se cayó la llamada y yo dije bueno señor tú querés que le preguntara pero que pasa hermano Dios te llame a evangelizar amén a David Dios le dio la palabra pero se cumplió el otro día cuando lo unió se amó él lo unió en los secretos pero papá lo llevó en el proceso lo unió lo llamó le dio la palabra pero la palabra se cumplió después de muchos años espera en tu tiempo el llamado que se dio no lo pare el hombre no hay diablo que lo pare si Dios te llamó él te levanta si Dios te llamó la obra no se cierra si Dios te llamó el sustento va a llegar si Dios te llamó las puertas se abren gloria a Dios diga el que está a tu lado no te jubile el pastor es pensando en la jubilación porque le salieron dos o tres canitas yo ya estoy muy viejo a los ochenta años muestra hay unos cuarenta días esperte que es una trompeta que se jubila el diablo si no descansa es que yo estoy cansada ni chiquilla yo no José y que le dijeron bueno ya debemos dejumbar todos los gigantes hemos conquistado todas las tierras que jugó el próximo que viene y estaban viejitos ya o sea tú no piensas en entregar lo que Dios te dijo tú no piensas en entregar lo que Dios puso en tus manos se supone que mientras más añora el evangelio más autoridad se supone que mientras más añora el evangelio más unción hay gente que le sale en las calles y se le va a unción tú ves pastores que una vez empezaron la unción y están así ya no la van a Dios varón ya no tienen un sío porque solamente se conforma con estar en el cargo de la iglesia esto hay que buscar un sío hasta que te muera o hasta que suena trompeta alaba la gloria de Dios que se jubile el diablo que se jubile los demonios alaba la gloria de Dios pero aquí hay que ver la batalla hasta el último hasta el último momento alaba la gloria de Dios pues donde iba por la falda ¿verdad? amén el señor me hablaba y me decía nanichi háblale a la sierva mía porque usted vea mala hermana que ahora hay falda que son tapadas al frente pero hasta tiene una raja y digo gloria a Dios que yo me casé con un varón que mi suegra es costurera y yo a veces voy a las molas a comprar y veo tres faldas larguitas y cuando las miro por atrás raja y yo las cojo y me las compro porque cuando yo veo cinco las cinco me las compro porque yo entiendo que ese es el tiempo de Dios para yo comprar usted me va a decir loca a mí de esta me manda por un maní con mi varón pero yo entendí que desde que yo me fui al asalgo del bautismo nada pasa por casualidad en mi vida hasta para yo ir de compra yo he visto la mano de Dios antes tú vas al mundo tú vas en el mundo tú ibas al mall si querías los cinco días iba a los cinco días desde que yo tengo una relación con el Espíritu Santo yo no voy de compra todos los días yo siento la inquietud de ir y cuando voy consigo y cuando voy hay especiales y cuando voy el Señor me bendice gloria a Dios te lo quiero que era Nietzsche gloria a Dios yo estoy en mi casa esto es de locos pero esto es locura para muchos yo tengo en mi casa y yo digo yo tengo ganas de ir a comprarme algo y si digo no lo voy a dejar para después tengo que ir hoy y cuando voy si él va cinco camisas las que me gustan el cuero está aquí a tres, cuatro pesos y cinco fallidos espérate Señor que aquí está la bendición y he ido a acompañar a otra sierva que es evangelista y cuando digo déjame mirar de casualidad si hay algo y y voy al área de los zapatos y todos los tacos así esto no es mi día Señor yo no sé alábalo porque cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo Él te dirige en todo poderoso Dios por eso la palabra dice que los que son dirigidos por el Espíritu los tales son los hijos de Dios así que amada hermana cosa la falda por atrás porque tú no enseñas por al frente pero cuando caminas se te ven todas las piernas los muslos agártelo se le fue el gozo créeme que el que tenga espíritu de lujuria te va a decir ay manita no la cierre porque está en la carne y el pastor que te diga que eso no es nada está en la carne porque la palabra dice que la voluntad del Señor es nuestra santificación o sea nadie puede molestarse porque usted quiera limpiarse más alábalo tú sabes que los que apedrearon y los que se le molestaron con este más se llamaban libertos los libertos y el Señor libertos que eso es libertos y cuando yo busqué el significado libertos es una persona que tenía que era esclavo de un amo pero lo hicieron libre pero todavía tiene relación con su antiguo amo por eso el que se molesta que tú te santifiques es un liberto alábala y la gloria de Dios el que le molesta que tú crezcas es un liberto el que le molesta que Dios te transforme y que tú llegues una semana distinta y tú dices no a las rodillas ya no me gusta la falda yo la quiero hasta los tobillos y te dicen pero nena pero qué charra qué vieja alábala qué rajatabla esos son síntomas de libertos que todavía tienen amistad con el mundo por aquí Dios amado todavía pero el que está en el espíritu dice porque el llamado es el que está limpio limpiese más por eso yo no puedo criticar el proceso de nadie pero no me diga como me dijo una sierva es que Dios me mandó a que me pintara el pelo de rubio y fuera a todas las iglesias y me sentara allí porque los profetas y los pastores me van a levantar para yo demostrar que un pelo no salva y yo dije bueno pero ese fue distinto porque a mi Dios me dijo que no me lo pintara y a ti te lo dijo que no me lo pintara wow tú puedes escuchar la voz del Señor que siempre por su palabra va a ir llevándote más a la santidad pero nunca me digas que Dios te habló que el espíritu te habló que te pusiera más carnal que te cortara más la falda que te mineralizara porque esa no es la voz de Dios esa es la voz del diablo de los demonios al lado de la gloria de Dios la gente con el Dios me dijo y cuando tú escuchas lo que Dios le dijo encontré la palabra eso no le dijo que yo le sirvo a ella Dios le dijo que se pintara el pelo rubio y yo tenía el pelo rubio y Dios me le dijo que me lo dejara el pelo natural pues tú es un que era entonces con el Dios me dijo y una sierva tremenda sierva de Dios le dijo y ella le dijo tú me estás cuestionando que Dios me habló a mí y la sierva le dijo porque es que los pastores y los profetas me levantaban a mí y me daban parte tú sabes lo que dijo la sierva a ella si a eso mismo fue a lo que Dios estaba probando es que ni los pastores eso ni los profetas eso te dían discernimiento y te detraban a edadar porque si yo hubiera sido pastora yo no te he trepado en edadar y yo me tuve que meter y decir espérate un momentito que esto no es esto no es para contender a la verdad que me dio pero la palabra dice contendéis a diez de mil te por hacer que fuera Ana porque ella había un montón de personas allí y era con el Dios me dijo y cada vez que tú escuchabas el Dios me dijo era un disparate más grande le llamaban que la jubia del este es que eso está metido en la casa de Dios y tú sabes lo que nos dijo me llamaban la codiciable y pastores y profetas trepándonos en el altar señor que prenda la jubia del este pero no me quedé por la falda todavía estoy por la falda hermana me queda la camisa me queda el maquillaje esto es para algo esto es para vigilia y después vi por los varones como que este es el último día aquí ¿verdad? Gloria a Dios ama la hermana no se sorprenda porque es que el Espíritu Santo va a ir enargullándola en moda que no son convenientes para el pueblo de Dios porque vamos a la camisa usted ve que las hermanitas se ponen cualquier camisa y tú ves yo digo esto desde ese momento fue que se inventaron los paños porque tú ves que una hermanita danza y ahí está el diácono ¿por qué hay que ponerle el paño? porque se le ve todo ¿no? tú ves las hermanas para orar y tienen que estar tapándose ¿por qué? porque la camisa está bien no la nicha es que la camisa la camisa está bien pero tú sabes cómo está en él que yo te digo señor tú me hiciste jara y me volviste más loca cuando me convertí a ti porque cuando yo estaba en el cuarto yo me movía como yo iba a hacer en el culto como yo sabía los movimientos el orar y yo veía cuando yo me hice así me miré al espíritu y dije señor que aprenda yo no voy a dar cuenta de esto tú y las hermanitas que están en bendición que se doblan por ahí y cuando se dobla la camisa se le va para el frente desde ese día yo dije señor por favor inspira estos hombres impíos antes que no te conozcan pero que hagan camisa de cuello de tortuga como nunca como si fuera invierno para yo poder conseguir como 10 y cuando vendo tres me las llevo aunque esté en pleno verano porque con una camisa así yo puedo brincar yo puedo danzar yo puedo orar yo puedo moverme yo puedo dar la libertad al espíritu santo y saber que yo no estoy haciendo ocasión de caer a nadie que por mi cuenta nadie va a caer en adulterio que por mi cuenta nadie va a codiciarme alabar a la gloria a Dios hermano cuando usted vaya a salir para el culto y para todos lados haga el ejercicio frente al espejo levante las manos como si fuera la bala a Dios porque si tú la levantes y la camisa te llega aquí ¿te la va a poner? y entonces señor te alabo te glorifico tú ves que se queda ahí pero Dios sabe que te tiene buena señor voy a orar y tú ves que la camisa te hace así pues esa no es ahora no venga a danzar en la carne alabar que emoción me vaya a ser que está danzando alabar a mi papá pero siempre antes que usted salga de su casa no solamente para la iglesia porque hay gente que se pone la forma en la iglesia y en el supermercado el pantalón se pone la forma para acá para aquí para la iglesia y en la casa para limpiar todavía se pone en el majo y cuando le tocan para la visita ahí va para el cuarto y pone la falda entonces ellos no saben que los hermanos no saben pero ellos olvidaron que el Espíritu Santo está allí alabar a la gloria de Dios tú tienes que ser de Dios donde quieras que tú te pares a ti me van a decir loca mi señor yo la misma me ven el Espíritu Santo a mí me habló hasta para dormir si porque hay hermanita que usa la falda pero para dormir se pone en pijama y pantalón agávelo agávelo no se le vaya el plazo por favor yo le dije señor si tú no me explicas esto yo no lo predico nunca y el señor me dijo bueno Nanichi imagínate que tú tengas que salir de emergencia que tú no tengas de vestirte tú vas a salir en pantalón y cuando digas mira pero ellos no saben la falda yo parezco loca siempre pero yo duro con la falda pero tengo descanso en paz no me regalgo del Espíritu Santo pero cuando dormía de la otra manera ese día no cogí ni el sueño dice el señor ¿qué pasa? tú no me dejas dormir y el señor me dijo mírate cuando tú le dices a Dios cuando tú le dices a Dios quita lo que no es tuyo cuando tú le dices a Dios yo quiero que tú me limpies yo un día me acabé de decirle al señor desprímeme que yo quiero botar aceite alábalo yo creo que yo no sabía lo que yo estaba pidiendo alábalo pero tú sabes que cuando sale el vino bueno dice que las humas las tienen que estrujar las tienen que machucar las tienen que romper alábalo para que tú no te aceites para que estén unción de papá hay que romperte hay que hacerte nuevo por eso Cristo le digo a Nicodemo el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos de los cielos otra moda que estoy terminando denme 10 minutos otra moda que se ha metido en la casa de Dios las damas voy a hacer una pregunta si Dios te hizo con el pelo negro porque tú lo quieres amarillo ahí se ve el gozo a la dama yo digo que si las damas fueran tan celosas con el ayuno mensual como son con el retorque del disto de pelo los muertos resucitan pero para ayunos buenos si ayunas estén bien y si no también la palabra dice el marco en Mateo 5.36 que no jura ni por tu cabeza tú sabes por qué porque tú no tienes poder para ser blanco ni negro un solo cabello pero las damas han dicho bueno señor tú tienes razón blanco y negro amarillo chinita violeta rojo cobrizo porque hay algo que nosotros arrastremos del mundo y se llama vanidad se llama orgullo y cuando tú te ves las caritas tú dices yo estoy como con vieja y yo lo que te dice bueno si te dejas las canas tu esposo cae en adulterio si ahora ya está yo formé sabes y todo el bigote y todo yo veo ancianas que tienen 80 yo tengo 23 y tiene el pelo más negro que yo y yo sé qué poco que fue aquí carámalo dice la palabra que las canas son honra dice se levantará el joven a la vara el anciano de canas usted no usted no ha visto lo precioso y preciosa que se ve una sierva de Dios ahí con su pelo largo con sus canas no es que todas las que tengan canas tienen unción porque hay gente con canas que están demoniando tiene que ser libre pero cuando tú tienes el brillo del Espíritu Santo y tú te conservas para Dios yo he visto sierva de Dios tremenda tú la miras con todo el pelo pintado amarillo rojo y hay algo en tu espíritu que choca porque Dios te quiere transformar por dentro y por fuera ¿quiénes son las mujeres que están con el pelo pintado de todos los colores? porque ahora si los del mundo se cortan las pollinas así las damas de Dios quieren las pollinas así ahora con el pelo es mochao cuando la palabra dice poderoso Dios que a la mujer dejarse crecer el cabello es honra porque ese es el velo amámalo por favor la gente se le ha dicho para me llegar al pie el pelo los cabillos está confirmado por la paz por la ciencia que el cabello deja de crecer en un cierto tiempo usted es la voluntad de Dios Dios no lo va a dejar crecer más de lo que Él no quiera pero no te lo cortes no te lo pintes si Dios te hizo con el pelo negro ¿cuál es el problema? si Dios te hizo con el pelo marrón ¿cuál es el problema? alabo a la luz de Dios unos días de mi iglesia que hoy es presidenta de misiones se llama Angelita Salgado porque yo lo conozco un hombre perdido se llama Angelita Salgado de mi iglesia varón anciana pero ella quería el pelo rubio y iba mensual en la casa se pasaba el tinte en el proceso de la transformación de ella el Señor la muestra ahí en un sueño en el baño quitándose el pelo rubio pero mientras se lo está pintando el pelo le coge fuego y el Señor le dijo no te lo vuelvo a pintar en el sueño ya se ve pidiendo misericordia Señor y ya pero el otro mea volví y se lo pintó varón y cuando estaba en el baño para pintarse el pelo que usted cree que fue lo que ocurrió si Dios habla se cumple o no se cumple si Dios te advierte se cumple o no se cumple ella aquí en el baño pintándose el pelo todo el amarillo y el pelo cogió un fuego a mi hermano le quemó el pelo hasta acá arriba y yo me gozo porque yo digo bueno como ella quería el pelo de colores después de tener el pelo gris aquí negro chinita amarillo porque es que el Señor te complace a veces también en tus antojos ella lo quería el color le dieron alcohí y cada persona que le tenía y le preguntaba pero Angelita que te pasa en ese pelo bueno por desobediente porque Dios me dijo que no me pintara más el pelo y yo me quise pintar el pelo sin santidad nadie verá al Señor Dios te quiere limpiar por dentro y por fuera de la cabeza hasta las uñas de los pies ¿sabes? yo digo métete en las ruedas del farén y no dejes las uñas de los pies por fuera para que no te las pinte métete en las ruedas del farén y no dejes las uñas de las manos tampoco lábalo para que no te las pinte alábalo 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 levanta la mano porque alábalo escucha bien que estoy terminando la gente se da nichis porque es malo maquillarse tú sabes lo que el Señor me decía hay gente pastores aún diciendo no un poquito de puervo no es nada es que un poquito de sombra no es nada es que un poquito de liglón no es nada es que un poquito de blush no es nada la palabra dice que un poco de levadura leuda toda la masa porque si tú le permitas el polvito a él le va a permitir el line si le permite el line le va a tener que permitir a rimel si le permite el limel le va a permitir a ella el Dios alábalo a Dios ni un poquito alábalo a Dios con plato si a Dios no le agrada no le agrada ni un poquito el saber dijo espérate que ahí viene este viene a matarme pero todavía me quedó una alma yo se seducir pero con la cara a la mano creo que se digna mirarme déjame un momentito déjame buscar el antimonio y cuando tú buscas el antimonio dice que es de color azul o sea que a Isabel le gustaba la sombrita azul pero como Satanás ha actualizado pues le he hecho el color pero en ese momento era azul tú lo buscas y era azul y Jehu venía a matarlo porque Dios habla una palabra los perros comerán la sangre y comerán el cuerpo de Isabel y Isabel lo sabe y le dice espérate un momento Jehu es hombre los hombres dice la palabra que igual que Elías que eran sujetos a pasiones yo todavía sé por donde yo puedo tranquilizar a Jehu si me quedo con los colitos esto sin el pelo sin planchar sin estirar si me ven con los jizos esto esto no me gusta el Señor me hizo con el pelo jizo pero yo quiero el ácido y estirado pues entonces aquí se ve el alabanza y Dios me dio que lo hablara poderoso Dios y como con la cara la va yo creo que yo no llame la atención porque esta cara pelada imagínese usted poderoso Dios con esta cara la va me ama mi esposo y porque se casó conmigo pero para yo deseducir yo tengo que maquillarme ¿por qué la mujer se maquilla porque no está conforme con su rostro porque la mujer sabe que no es lo mismo una mirada sin la indel a una mirada con la indel no es lo mismo unos labios sin liglón a unos labios con liglón no es lo mismo unos labios sin nada a unos labios pintados de rojo alabar la gloria de Dios porque detrás de todo esto está la seducción detrás de todo esto del orgullo te está la seducción en todo esto en el púo acerca a él al otro hermano yo antes no salía sin maquillar ni a traer gasolina al puesto alabalo pero hay algo que la sierva de Dios tiene que el maquillaje no lo da hay algo que la sierva de Dios tiene que el ancor no lo da hay algo poderoso Dios que la sierva de Dios tiene que el estilo no lo puede dar se llama brillo del Espíritu Santo alabale la gloria de Dios hay algo que es mejor que el polvo hay algo que es mejor que la base hay algo que es mejor que el blus hay algo que es mejor que la sombra se llama el brillo del Espíritu Santo que esté hermosera la mujer que esté en la Jehová esa será la mala por eso la palabra es la hermosura más la mujer que esté en la Jehová esa será la mala pues a ti te mira y te dice oye pero que tú tienes tú te ves hasta más joven que antes hay algo en ti que cuando yo te miro ¿será que tiene un poquito de blus que te hace ver blanca? no es que hay algo que el Espíritu Santo da para los que se guardan y el Espíritu Santo el brillo que cuando te mira se ve que tú eres de Dios que cuando te mira se ve que aunque tú no tengas maquillaje ni tú estas porquerías del mundo poderoso Dios el Espíritu Santo te hermosea te hace ver como siervo y sierva de Dios ¿cuánto me prestan? cinco minutos quiero terminar con el pelo alábalo si yo no predico esto papá me da a mí sierva ya Dios me había cambiado tantas cosas y yo le decía al Señor Señor yo no creo que tú me pidas más nada porque lo último que me ha pedido que cambie descalza tú me has quitado todo que más me va a pedir y yo decía y gloria a Dios Padre que por lo menos el interior uno sigue transformándose porque esto es así pero yo entendía que por fuera ya Dios no me iba a pedir nada y yo le dije ¿qué más te voy a dar? te di las cejas te di todo ahí se le avergonzó a las muchachas Señor yo te entrego todo pero las cejas no me las toques el Espíritu Santo me había redalguido cada vez que yo me sacaba la ceja pero como yo no quería dejarla desde esto soy yo y me la seguía sacando y me la seguía sacando y un día me la dejé de sacar yo creo que Andrano lo sabrá para el tiempo para septiembre para cuando iba para Pensilvania y pasó una semana y yo nada más la sacaba y mi mamá me decía Aniche hay que sacarte la ceja tiene los tocones y le decía no te preocupes yo me la limpio después y yo veía que pasaba antes me crecía más y a mí no me molestaban y me miraba en el espejo y yo me decía mira para allá que es fea la ceja no me gustaban y decía ay olvídate yo me dejo así y mami pero mira limpiate la nena que tiene una cucaracha ahí tú imagínate mi mamá es teticista te podrás imaginar y yo déjamela así yo me la saco después el después fue que yo entendí que el Espíritu Santo no quería que yo me la sacara más me llama una pastora de allá de Pensilvania poderoso Dios y me dice sierva yo sé que usted no se sacará usted no usa pantalones que usted usa falda yo sé que usted es esto lo otro pero te voy a hacer una pregunta usted se saca la ceja y yo dije wow ahora yo entiendo Espíritu Santo porque tú me llevas más dos meses que no me permites sacarme la ceja porque tú sabías que esta señora me iba a llamar y como mentirosos no entran si yo me la sacaba ella tenía que decir que sí y ella me iba a decir pues aquí no puedes predicar yo lo sabía o sea yo misma me iba a cerrar una puerta ahí mismo me llama otra pastora de cago y me dice Anichi yo sé que tú se falla que esto pero te voy a hacer una pregunta ¿tú puedes sacar la ceja? y yo dije wow papá y con toda seguridad ahí con la cabeza en alto le dije no sierva yo no me la saco les pude contestar que no porque ella lleva más de un mes sin sacármela y desde ese día no me la saco pero esa área de la santidad no se toca ahora las mujeres quieren estar con la ceja finita así un hilito y si no tiene se las pintan aquí se gana la danza un poquito te estoy diciendo mi trato con el señor usted deja que Dios lo cambie pregúntele si lo que yo estoy hablando es en buster mío o son cosas mías o como dicen muchos eso es el trato de Dios contigo nada más porque yo no soy la nena linda de papá Dios quiere lo mismo para toda la sierva sierva el junio este año fui hablando a practicar termino con esto la gloria de ser Cristo el último día ya Dios compió a taco y sobre todo lo que le expliqué al último día me estaban dando la despedida un montón de gente allá abajo y el Espíritu Santo me dice sube al cuarto yo quiero hablar contigo y yo dije Dios mío ahora y sin decirle a nadie a nada subí a la habitación cerré la puerta apagué las luces me acosté en la cama y miré para el techo así le dije señor que tú quieres hablar conmigo y me dijo Nanichi yo ya te he transformado yo te he quitado todo todo lo que yo te he pedido tú me lo has dado pero pero usted prepara cuando Dios diga pero ¿sabe por qué yo te artifico esto? porque aquí hay que vivir lo que predicamos aquí hay que vivir esta palabra yo no te puedo hablar aquí de ti te espero y yo pintándome el pelo porque eso sería ser hipócrita y el señor me dijo pero todavía falta algo y le dije Dios mío pídate que camine descalza porque yo pensaba que ya no me iba a pedir nada y el señor me dijo Nanichi yo te he llamado a predicar una palabra fuerte especialmente en el área de la santidad y en todo yo quiero que tú seas ejemplo primero y lo que te he pedido tú me lo has dado y la explicación que te he dado para el que le hables a mi iglesia sobre el tinte de pelo es la misma que te voy a dar sobre esto y yo dije yo llevo una semana sierva que cuando yo me estiraba el pelo y me pasaba la plancha ya yo sentía el mismo redargüí que cuando Dios me quita el maquillaje que cuando me pidió el pantalón que cuando me pidió tanta cosa y yo dije ahora sí que no esto no esto no por favor porque esto es lo único que yo me hago bendito para que el pelo por lo menos se vea bien ahí señor no me pida esto que ahora voy a parecer yo de campo de verdad y yo escuchando bueno yo no sé si usted habla así con el señor pero el Espíritu Santo habla y habla de que tú puedes decir ajá y dime y usted dice y porque señor y esto y te habla bueno yo no sé qué relación usted tiene pero ese Espíritu Santo habla así y me dijo te voy a dar la misma explicación yo no tengo el pelo ni giso ni lacio ni uno lo tengo en la vueltita de esto que tengo aquí y me dijo si yo no te hice con el pelo lacio ¡alábalo! 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 por favor ¡alábalo! 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 si yo no te hice con el pelo lacio ¿por qué tú lo quieres lacio? si yo te hice con el pelo con buen riso ¿por qué tú quieres irte por encima de mí? ¡alábalo! 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 yo soy así con el señor le dije me quema el blower después que Dios me habla así le dije está bien señor esta va a ser la confirmación en Orlando la confirmación más grande va a ser esta que mi esposo me diga que le gusta más el pelo así que el ácido ¡alábalo! 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 mi esposo se preocupó al no ver más abajo y fue y tocó la puerta y cuando yo le hablo yo le dije que estaba hablando con el señor y yo tenía acabado el pelo lavado mire y él me mira y me dice Nanichi oye te queda mejor ese pelo así que estirado y yo me eché a reír y le dije yo no te lo sabes ni como Dios pensaba a ti ¡alábalo! 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 En esos días salgo soñando que veo un blower enchufado y el blower ahí y estaba mi pastora y otro así al mamá y el blower explota y coge fuego como yo se lo pedí a Dios y cuando yo voy al blower así yo le dije a mi pastora pastora viste que lo que yo decía sobre el blower no era cosa mía que era que a Dios me lo agradaba y yo dije bueno Señor si tú llegas a hacer eso la vida que hay explota la casa por eso yo entendí que después que Dios me lo mostró el sueño y no lo he dicho la verdad y le dije a Dios bueno aquí está la plancha y yo dije Dios mío yo le voy a ser sincera amado hermano y amado hermana porque esto es como dijo Pablo yo golpeo mi cuerpo para no haber después de haber sido heraldo ser descualificado y yo le voy a testificar esto para que usted nos diga no es que la niña y se crea no es espiritual es que ya no tuvo que pasar nada y ahora yo tengo que cambiar todo esto no le voy a hacer dos veces he dicho esto si el barrio a mi me pidió estudio yo dejé la maestría que me la pagaban el doctorado yo solté el deporte que me daba todo por vencer a Dios lo que me ha pedido externamente se lo he dado pero nunca varón me costó tanto darle algo como la plancha le soy sincera como que estamos hablando de las palabras de Dios no sabía que yo tenía en mi corazón eso tan arraigado y decía y decía señor si esto es lo último que tú me vas a pedir yo lo único que te pido es que los paralíticos caminen alaba la fe de Dios que los muertos resuciten alaba yo lo que te pido una cosecha de alma que por cada pelo que veo me planchado tu salvo en alma alaba la gloria de Dios porque dice la palabra que nada que nosotros dejemos en esta tierra por él se quedará sin recompensa y la recompensa que yo quiero es que cuando suene la trompeta tú seas digna sea digna sea digna por eso si Dios me pide que cambie descalza yo cambio descalza porque yo quiero ser paciente de rato yo quiero en este tiempo ver los muertos resucitados yo quiero que ese paralítico se levante alaba y hay que negarnos hay que pagar el precio iglesia hay que negarnos a nosotros mismos y alma alaba la gloria de Dios por eso pastor este no es el tiempo de aflojar este no es el tiempo de soltar este no es el tiempo de permitir cosas que a Dios me le agrada este es el tiempo de seguir firme en lo que Dios le ha dado termino con estos versículos que voy a leer puede sentarse dos razones por las cuales Dios demanda de su pueblo santidad externa número uno porque ese templo ese cuerpo es templo del Espíritu Santo ahí vive usted y vive el Espíritu de Dios por tanto dice la palabra papá le dijo a la iglesia en Apocalipsis compra de mí oro refinado y vestiduras blancas para que no se muestre la vergüenza de tu desnudez importa la ropa porque ese es templo del Espíritu Santo y segundo por esta razón termino con esto mi alma alaba las flores del Señor dice el primero de Pedro 212 manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de más hechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras dijo al principio que Dios te ve adentro pero el impío no te ve adentro el apartado no te puede mirar adentro el que no conoce a Cristo no te puede mirar adentro el de afuera dice la palabra Pablo decía ten cuidado como tú corres porque hay una gran nube de testigos que nos asedia entonces el que está apartado el que está retenido el pecador tiene que ver en la iglesia algo diferente entonces pregunta que hago ¿importará la vestimenta o no importará? termino con esto primera vez te se lo dice se ponga a ser de pie para leer esto terminamos con esto Poderoso Cristo Primero de Tessalonicenses 4 7 al 8 dice así pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación así que el que desecha esto no desecha a hombre sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo o sea la voluntad de Dios es que cada día que usted lleve el Evangelio usted se santifique más cada semana usted tiene que llevar diferente a la casa de Dios transformado transformada porque Pablo dijo el que desecha esto el que dice que la santidad no importa el que dice que la copa no importa no desecha el que lo predica desecha a Dios que inspiró esta palabra amado hermano a mi me da tristeza porque hay vidas que no ni una vez en la vida han podido escuchar una palabra fuerte y tu los ves como visten y tu los ves como están pero no porque quieren es porque no lo saben es porque no se los predican tienen hambre de Dios y se dice mira en esa iglesia está Dios allí se sienta aunque le prediquen una herejía porque quieren quieren buscar a Dios donde sea donde esté y tu los ves allí como corderos que van al matadero pero si ellos están más delante de Dios hay de aquellos que no les predicaron la verdad pero hay también de la iglesia que escuchó y no obedeció hay también de aquellos de los que tuvieron oportunidad de escuchar palabras como está escrita y no se movieran en obediencia ¿tú sabes por qué? mi alma alaba la gloria de Dios porque dice la palabra que al que más se la ha dado más se le la mandará y si después de haber escuchado la palabra usted dice no a mí no hay quien me quite esto a mí no hay quien me quite el tinte a mí no hay quien me quite los tacos que se atreva mejor me voy de la iglesia usted tiene una razón una buena razón porque no es el hombre quien cambia hay gente que se quitan las cosas porque se lo dicen pero después de dos meses se lo ponen otra vez porque no fue Dios yo he visto gente apartada sierva que tú lo ves con falda y yo digo ¿tú tienes el evangelio? no aparté ¿y por qué tú tienes falda? porque eso me lo quito Dios yo no me atrevo porque lo que Dios hace permanece mi alma alaba la fe de Dios pero Dios viene a buscar una iglesia en santidad que viene a buscar una iglesia limpia que viene a buscar líderes que estén guardados por eso la primera tercera esencia 523 dice que todo vuestro ser se ha guardado irreprensible espíritu por dentro alma por dentro pero cuerpo por fuera poderoso Dios se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo yo ahí en la casa de la pastora me creía sola porque cuando el Señor me decía todos los puntos que tenía que tocar yo dije Dios mío lo que a mí me agrada es escuchar el testimonio usted no va a ver que yo sea de las que en el culto hay un coge y coge pero lo que a mí me llena es cuando hay testimonio la gente está confundida con el avivamiento porque para mucho avivamiento es que aquí hay un coge y coge que los platillos vuelen que las sillas se vuelen pero sacan igual de mundanos para mí avivamiento es lo que ocurrió con Ananí y Safira que los cultos salen a la luz y hay arrepentimiento eso para mí avivamiento que el que no vivía la santidad la viva que la que se ponía pantalón entienda que el hombre vista como el hombre y la mujer vista como mujer alabo la gloria de Dios que el que estaba en el error salga alma mía alabo la gloria de Dios avivamiento es que alguien que estaba muerto resucite y después si quiere coger coge pero esta es la que transforma esta es la que llega cuando el hombre no llega dice que penetra y hay una palabra que me gusta que dice que parte Dios mío y después dice que es como martillo que quebranta usted une esas palabras partir y quebrantar que será de nosotros nos tiene que hacer pedazos hermanos que nos tienen que romper usted sabe con cuantas malas mañas venimos nosotros del mundo usted sabe con cuanta inmundicia venimos nosotros del mundo que usted no me diga que usted va a pasar por alto que la palabra dice que el que mira a un hombre o a una mujer y le desea en su corazón se adulteró con ella y si por tu manera de vestir el hermanito cae dice la palabra que los adulteros no entran pero él no va a entrar ni tú tampoco porque en un adulterio se necesitan dos personas no una tanto el adulterio físico como el espiritual son dos personas porque nadie adultera con nadie así que si por tu causa un hermano una hermana que es un adulterio el señor va a llamar a cuenta a los dos a él que te miró y te codició o a ella que te miró y te codició para no hay gloria a Dios a ella o a él que te miró y te codició como tú que no te cuidaste en tu forma de vestir entonces la vestimenta sí importa para los amigos que están aquí que no tienen a Cristo hay una vestidura por encima de la de afuera que hoy Dios te quiere poner y son las vestiduras espirituales porque de nada vale poderoso Dios que tú ya has venido a este culto y te vayas faltado te vayas retenido te vas sin Cristo porque si una trompeta te queda te pasa un accidente te mueres te queda te vas para el infierno a la hora se le fue el corazón porque aquí no hay limbo no hay purgatorio ¿sabes? aquí hay dos caminos o para arriba con Cristo o para abajo para el infierno pero ya Cristo pagó el precio y precio de sangre por ti en esta noche yo te voy a pedir que cierren los ojos gloria a Dios 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 gloria al Señor gloria al Señor gloria a Dios pues era una oración amado hermano y mientras lloro si hay alguien aquí que quiera a Cristo en esta noche veniste apartado retenido le conocía o por primera vez escucho la palabra de Dios en esta noche donde tú estás ahí mientras yo oro puedes levantar tu mano ahí y decirle yo quiero a Cristo o yo me reconcilio o yo quiero aceptar ese sacrificio que hizo por mi la cruz de Calvario o yo quiero lavarme la sangre de Cristo o yo quiero salvación o yo quiero que mi nombre sea escrito en la libre de la vida yo voy a orar y si hay alguien ahí que quiera a Cristo en esta noche que quiera reconciliar va a levantar su manita ahí donde usted está levanta tu mano ahí mientras oramos Padre en el nombre de Jesús yo vengo delante de tu presencia mi Dios amado Dios de gloria yo he predicado tu palabra mi Dios como tú me la diste la prediqué Señor Padre sin quitarle sin añadirle mi Dios lo que tú me diste que lo dice habiendo que tu palabra es poder que tu palabra es vida que tu palabra es la que transforma la que salva la que limpia tu palabra no cambia no pasa de moda tu palabra permanece para siempre Dios mío en esta hora yo no sé si hay vidas que no tienen a Cristo Señor pero si hay algo que a mí me importa sobre todas las cosas es un servicio Señor es que tú salves a alguien que alguien hoy pueda pasar de muerte a vida que alguien hoy pueda pasar de ponderación a salvación que alguien hoy quiera rendirse a los pies del Salvador que alguien hoy quiera ser transformado por tu poder que alguien hoy quiera vida eterna que Cristo compro a precio de sangre que alguien hoy quiera lavarse la sangre de tu amado Jesús Padre si aquí hay alguien sin Cristo permita Padre amado que se vaya sin salvación Espíritu Santo muévete por cada silla mi Señor Espíritu Santo tú eres quien convence de pecado toca corazones mi Dios en esta hora Padre rompe cadenas en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús yo alto cancelo reprendo y eso fuera todo espíritu inmundo todo demonio toda opresión satánica Padre que quiere impedir que alguien se rinda al Señor en esta noche Padre en el nombre de Jesús salva salva en el nombre de Jesús y me santifica para tu gloria gracias mi Dios gracias mi Dios amén gloria a Dios tremendo amén gloria a Dios contigo un aplauso Señor por esa joven gloria a Dios habrá alguien más en esta noche habrá alguien más en esta noche habrá alguien que diga yo quiero reconciliarme con el Señor yo quiero lavarme la sangre de Cristo yo quiero que se suene la trompeta a irme yo no quiero pasar por la gran tribulación yo no quiero perderme mamí alabo las glores de Dios yo quiero que Dios me transforme poderoso Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para las vidas que están escuchando a través del internet gloria al Señor si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor poderoso Dios o para oración puede llamar al 862 o contestar gloria a Dios al 766 3641 862 766 3641 para petición o reconciliación en esta noche gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios quiere decir que todos los que están allá tienen a Cristo quiere decir que todos los que están allá si se da la trompeta se van gloria a Dios quiere decir que todos los que están allá su nombre está escrito en el libro de la vida eso es una victoria hermosa levanta tus manos arriba gloria al Señor poderoso Dios usted sabe que papá fue a Samaria por una sola mujer y de esa mujer se convirtió en toda la ciudad gloria a Dios gloria a Dios por esta dama que pasa también gloria al Señor alguien más en esta noche oye mamá hermano no pierda la oportunidad porque Dios te trajo aquí para salvarte Dios te trajo aquí para libertarte Dios te trajo aquí para romper tus cadenas Dios te trajo aquí para que Satanás no tenga parte ni suerte contigo poderoso Dios Dios te trajo aquí para hacerte libre en el nombre de Jesús para que los demonios que te atormentan se vayan para que las malicias que te atormentan se vayan alguien más en esta noche gloria a Dios por estos jóvenes alguien más en esta noche este es el último día de campaña aprovechalo a lo mejor que escucha lo que te dice déjalo para mañana déjalo para después pero este es el día que hizo el Señor para salvarte este es el día de salvación para ti permita que Satanás y los demonios te rojen la salvación de tu alma mi vida te entregó mi vida se vayan y te trajo aquí para salvarte a ti Señor pagó un precio caro por ti por mí se dejó escupir se dejó azotar se dejó matar se dejó crucificar para que pudiéramos tener salvación bajamos ahí un poquito la música gloria a Dios estas vidas que pasaron gloria a Dios levanta tu mano arriba que vamos a hacer la oración por salvación gloria a Dios sabiendo que cuando nosotros dice la palabra que confesamos Jesucristo como salvador y nos arrepentimos de todo corazón de nuestros pecados dice que nos dio el poder de ser constituidos hijos de Dios y que por la sangre de Cristo se limpian los pecados o sea que instantáneamente que usted ha ido ahora la colaboración que vamos a hacer usted acepta a Cristo usted tiene salvación del don de pecado si es una trompeta se va ahora bien esa salvación hay que cuidarla por eso los pastores que están aquí si le cogen los nombres y los números a esa vida porque yo he visto en las campañas que las vidas se sepan y pues se van no saben que hacer con eso y la semana que viene están con siete demonios peor porque no hay nadie que los instruya la iglesia local ¿verdad? le da seguimiento a esas vidas y los otros pastores también le preguntan dónde viven y si viven cerca de ustedes le dan seguimiento para que se congregue porque la iglesia le van a enseñar le van a doctrinar para mantener esa salvación los que pasaron los que pasaron ahí poderoso Dios cierra sus ojitos y con todo su corazón repita conmigo Padre repita con voz fuerte Padre en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia reconociendo que tu Espíritu Santo me habló en esta noche que tu palabra tocó mi corazón vengo humillado arrepentido reconociendo Padre que sólo Cristo murió por mí y hoy públicamente confieso que sólo Jesucristo es mi Señor es mi Salvador y hoy Señor yo te entrego mi vida te entrego mi alma te entrego mi cuerpo para que hagas tu voluntad Espíritu Santo amorá de mí para que yo pueda vivir agradándote quita el deseo del pecado rompe mis cadenas y dame hambre y sed de ti describe mi nombre en el libro de la vida átame a ti Señor con cadenas eternas para que yo nunca me aparte de ti manténme firme Señor hasta que suene la trompeta en el nombre de Jesús amén vengo del Señor siga la banda de la iglesia vamos a orar por esta vida para que gloria a Dios aleluya el Espíritu Santo nos llene poderoso Dios para que papá mi alma lave la gloria de Dios derrame Espíritu Santo fuego derrame Espíritu Santo fuego ay mi alma lave la gloria de Dios llena esta vida papá llena de tu poder llena de la unción tuya Padre mío que reciba Espíritu Santo fuego que reciba poder de alto que reciba ay Padre mío Espíritu Santo que tu prometiste Padre manténlo firmes para tu gloria para tu gloria llena los papás llena los papás llena los Señor llena los Señor mi alma la gloria de Dios lleno de la unción lleno de la unción poderoso Dios para ahí la música Dios mi alma la gloria de Dios con el Señor escucha bien ustedes ya aceptaron al Señor bendito Dios porque se arrepintieron el Señor y los convenció pecado pero Dios prometió algo para los creyentes y dice que los que tienen el Espíritu Santo esos son los hijos de Dios y cuando cae fuego de Dios o sea no nos podemos convertir gloria a Dios no pero yo hubiera querido que cuando yo senté el Señor me llenara de la cabeza a los pies de fuego tuve que llorar más para que no lo hiciera pero Dios hace como quiera esa es la palabra que habrán últimos que serán primero y yo creo que si usted se lo pide en el corazón no vamos a tocar ni la batería ni la música porque yo creo que es el Señor el Señor los va a llenar ahí les va a dar el fuego les va a dar el Espíritu siente fuego alma mía alaba la gloria de Dios para que le busquen alaba sacai en espíritu y en alma el poder de Dios santo papá Dios lo va a hacer porque Él lo prometió Él dijo pedid y se os dará buscad y hallaréis tocad la puerta y se os abrirá y usted que esté allá atrás métase en el último aguacero lágalo que va a caer el poder de Dios usted que está en el levanta la mano ajena aleluya 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 el Espíritu Santo es el consolador aleluya pero Él dijo Espíritu Santo y fuego Él lo dividió Él dijo Espíritu Santo y a Dios aleluya 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 Padre llianalos en el nombre de Jesús Padre llianalos en el nombre de Jesús ¡Fuego tuyo, papá! ¡Fuego tuyo, papá! ¡Fuego tuyo, mi Dios! ¡Satay, amagua! ¡Imasatay, aranza lima! ¡Llega, papá! ¡Llega, papá! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aba, suta, la masaya, aranza lima! ¡Iramacay, amasay! ¡Fuego tuyo, que consume! ¡Fuego tuyo, que quema! ¡Raman, shakima! ¡Usián, tuyo, papá! ¡Fuego tuyo, papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Dale fuego tuyo, Dios! ¡Dale fuego tuyo, Padre! ¡Anda, y avasay! ¡Porque tú no vas a ser nuevo completo! ¡Tú no vas a ser nueva actitud a completo, papá! ¡Ey, callada, shakaya, aranza lima! ¡Yo cancelo todo el plan del diablo! ¡Yo cancelo en el nombre de Jesús! ¡Todo el plan de Satanás! ¡Se rompe toda la clama del diablo! ¡Rabasay! ¡Se rompe todo el plan de Satanás en tu contra! ¡Todo el plan del diablo! ¡Rabasay! ¡En eseidad! ¡Apuesay, amasay! ¡Porque el nombre de Cristo! ¡Tiene poder! ¡La sangre del Cordeo! ¡Dios te va a ser nuevo de la cabeza hasta los pies! ¡Dios te va a ser nuevo de la cabeza hasta los pies! ¡No va a quedar rastro ninguno! ¡Se equivocó el diablo contigo! ¡No va a quedar rastro ninguno! ¡Ay, mamá mía, alaba a la gloria de Dios! ¡Los temorios que te has tormentado! ¡Te vas a sacar! ¡Te vas a soltar! en el nombre, en el nombre en el nombre de Jesús no hay nada más lindo cuando Dios limpia cuando Dios transforma cuando Dios mete ese fuego seis malicias se van porque los demonios no se aguantan al poder de Dios y fueras propiedad de Cristo, así te escogió Dios la palabra dice que si el Hijo de Dios libertare seréis verdaderamente libres alma mía, alábalo a Dios tú no permitas que Satanás te atormente tú no permitas que Satanás ponga a duda alábalo a la gloria de Dios el cambio lo va a hacer Dios te va a transformar Dios a sacar para herramar Dios mío una unción especial sobre ti papá mira el que está a tu lado de los más vil escogió a Dios para avergonzar a los sabios o sea, el que dice que de ese no lo va a usar Dios a ese depositar de una unción mayor y tú vas a ver lo que Dios va a hacer con él tú vas a ver la unción que Dios va a depositar en él alábalo poderoso Dios porque hay últimos que van a ser primero ay Dios mío la palabra dice que al que mucho se le perdona mucho ama por eso tú ves que los más arrastrados en el pecado siempre están ahí agradecidos con Dios son como de ser varos porque tú te acuerdas donde se te sacó aleluya ¿cuántos tienen prisa? ¿cuántos tienen sueño aquí? ¿cuántos tienen su amor? ¡cuántos tienen su amor! ¡cuántos tienen su amor! ¿Andreo tuvieras patrón otra vez valentón? ah, entonces esto es para algo vamos a cerrar con un corazón aleluya ¡aleluya! ¿amén? ¡aleluya! yo voy a dar la garganta aquí yo no sé si mañana bueno, por fe dice un pucho de aceite y predicamos Vamos a ver ¿Quién me quiere ayudar en el coro? ¿Usted? ¿Quién? Parece que se le olvido que todavía hay revelación Vamos a ver Gloria a Dios ¿Quién me va a ayudar? Amén, gloria al Señor Gloria a Jesús Dice así Yo no canto pero me gusta hablar a Dios ¿Qué tú querés? Adoradores Dice así Aquel fuego que cayó A ciento veinte Una vez Me hizo Pentecostal De la cintura hasta los pies De los tobillos y los talones Me hizo Pentecostal Sierva De los hombros hasta los pies A la malación del papá De la cabeza a los pies Me hizo Pentecostal De la cabeza a los pies Fuego pentecostal Fuego pentecostal Fuego pentecostal De la cabeza a los pies Fuego pentecostal Fuego pentecostal Fuego pentecostal De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies de la cabeza a los pies fuego pentecostal fuego pentecostal fuego pentecostal de la cabeza a los pies fuego pentecostal fuego pentecostal fuego pentecostal de la cabeza a los pies de la cabeza a los pies a los pies a los pies a los pies Yo sigo perteco a usted A mí no me cambia a nadie Yo sigo perteco a usted 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 Pente A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuando Farajo dejó ir al pueblo, yo va a elegir por el desierto. Cuando Farajo dejó ir al pueblo, yo va a elegir por el desierto. Él iba delante de ellos, él iba delante de ellos. Por el día, por la nube, la nube de fuego. Por el día, por la nube, la nube de fuego. Por el día, por la nube de hoy, el fuego. ¡El fuego, el fuego! ¡El fuego, el fuego, el fuego, el fuego! Cuando Salomón estaba edificando el templo Una nube descendía sobre ellos Estaba edificando el templo Una nube descendía sobre ellos Los sacerdotes no podían ministrar La nube de Jehová estaba sobre ellos Los sacerdotes no podían ministrar La nube de Jehová estaba sobre ellos Y esa misma nube está cayendo aquí Y esa misma nube está cayendo aquí Y esa misma nube está cayendo aquí Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Y con poder, aleluya Y con poder, y con poder, y con poder Y con poder, y con poder, y con poder Y con poder, y con poder, y con poder Y con poder, y con poder, y con poder Y con poder, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, y con poder Yo voy a alabar a Dios Yo voy a alabar a Dios Bendíseme, Señor Bendíseme, bendíseme Bendíseme ahora Bendíseme ahora Bendíseme, bendíseme, bendíseme. Bendíseme, bendíseme, bendíseme ahora. Bendíseme, bendíseme. Y si esto sigue así, voy a llamar a Jehová. Si esto sigue así, yo voy a llamar a Jehová. Si esto sigue así, yo voy a llamar a Jehová. Si esto sigue así, yo voy a llamar a Jehová. ¡Cirón, y bien, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven. ¡Cirón, y ven, y ven, y ven Gy Betsy! ¡Gracias! Si tú quieres sentir El espíritu manifestado Si tú quieres sentir El espíritu manifestado Olvídate del problema Del hermano que está a tu lado Olvídate del problema Y de aquel Alábalo con las manos Con los pies y con la boca Alábalo con las manos Con los pies y con la boca Alábalo con las manos Con los pies y con la boca Alábalo con las manos Con los pies y con la boca Y verás que la bendición Viene y te toca Y verás que la bendición Viene y te toca Te toca, 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 la bendición te toca. Alábalo con los pies y con la boca, alábalo de verdad. con los pies y con la boca con los pies y con la boca y verás que la bendición Y viene y te toca, te toca... El postre de la cena. Porque por si acaso se le puede gozar la predicación. Para que le vuelva la alegría. Aleluya. Hermano, no hay nada más lindo cuando Dios hace eso. Porque cuando Dios te toca, te mata. Y cuando el fuego de Dios te toca, imposible que te vuelva a hacer igual. ¿Qué hora es? Once y media. A ver temprano. Allá en Puerto Rico con un culto así decimos. Quieren ir para el monte. Y del culto para el monte. Aleluya. Pero no se entristeca que haya el monte en el cuarto. Así que a la vigilia vencual y parávala. Aleluya. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Qué linda Dios. Vamos a orar por esa preciosa. Gloria a Dios. Y por usted. Gloria a Dios. No, no, quiere la oración. Amén, gloria a Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios, aleluya. Gracias, Dios, aleluya. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que hilo es Dios, a la mi llamo. Santo es Dios. Ah. Speak English. Gloria a Dios. Digo, vamos a predicar en inglés. ¿Usted se imagina? Aleluya. Gloria. Praise the Lord. Ah, ¿verdad lo que vive? ¿Ves? Vamos a orar por esta niñez. Gloria al Señor. Ella fue la que pidió la oración. Eso está tremendo. Mi tía me cuenta en un culto de mis caballeros que el llamado era para bautismo al Espíritu Santo a los adultos. Ninguno pasó. Todos los niños se pararon y se pararon en el altar. Dios bautizó a todos los niños. Él lo dijo. Que si los grandes no quieren, los chiquitines. Vamos a orar por ellos, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy la gloria, la honra, la alabanza, mi Dios. Mira esta niña, padre. Tú prometiste que los últimos días, padre, los niños profetizarán. Los usarías con poder y gloria. Dijiste que de ellos era el reino de los cielos. Yo te pido que esta niña, tú la amares y que es padre, la separes para ti. La unja con aceite fresco. Te reanunción puya sobre ella. Le abras la boca y la llena de tu palabra. Unja sus cuerdas vocales y te adores. Pero sobre todo, padre, no permita que nadie ni nadie la dañe. Y que aún como dice tu palabra, cuando ella carezca, no sea parte de ti. Libra de toda mano extraña, padre. Toda intención maligna en contra de ella. Que aquel que intente levantar su mano contra ella, vea a los ángeles tuyos que acampan alrededor de ella. Tú sabes cómo el diablo ha atacado a la niña. Pero una niña y una juventud que tu padre está separando para la gloria tuya. Te pido que use esta jovencita con poder. Palabra dice que hay últimos, que serán primeros. Porque se entregarán a ti con pasión, padre. Sin reserva. Y los usarás para tu gloria en este último tiempo. Para ser partícipe de la última cosecha. Te pido que les reveles, que le des sueños, padre. Con el rato. Reveles cosas profundas, padre. Como lo hiciste con Daniel, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, mira a este otro joven, padre. En el nombre de Jesús. Levántalo con poder y gloria. Pon palabra de unción. Dale mensaje. Que salgan de tu boca a su boca. Píntale tú los mensajes. Dale mensaje con unción. Mensaje que salgan de tu corazón a su corazón, padre. Levántalo, padre. Que lo que los grandes no quieran hablar, él lo hable. Para tu gloria. Pero sobre todo, padre, que desde esta la le entiendas. Que el secreto es estar en tu secreto. Porque tu palabra dice, señor, que si hubieran estado en tu secreto. Les hubieran hecho oír tu voz a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Guárdalo para tu gloria. Padre, mira a este joven, padre santo. Palabra dice, señor.